¡Li! 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 ¡Buenas, gente! ¡Hello! 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 El contenido que vamos a estar viendo hoy es de un libro, ¿sí? Se los voy a recomendar, para que lo tengan ahí presente y demás. Es System Design Interview. Miren, este es el libro, ¿ok? Súper, súper recomendado. Es más, me lo paso al sitio para que vean. Acá lo tienen, ¿sí? System Design Interview, An Insider's Guide. Tiene el volumen 1 y el volumen 2. No es necesario haber leído el volumen 1 para entender el 2, pero es recomendado, ¿sí? Con esto ya vemos cómo empieza a complejarse. Miren lo que es esto, gente. Pasamos de tener esta cosita a meterle base de datos, ver las diferentes tipos de base de datos que hay, hasta ahora meter hasta un balanceador de carga. O sea, ya empezamos a ver cómo las cosas empiezan a complejizar a medida que nuestra solución se está complejiza, ¿ok? Nuestros requerimientos. O-ji-to. Pero ahora se introduce otro problema más. Ahí viene el tema. Cada vez que metemos algo, algo nuevo surge. Cada vez que tenemos que mejorar algo, hay otra cosita más a aplicar. ¿Ok? ¿Qué es el siguiente? ¿Qué pasa si yo acá me estoy comunicando con quién? Porque se están olvidando. Acá falta alguien. ¿Con quién se comunican estos servidores? Con mi base de datos. ¿Ok? Pero ¿cuál es el problema? ¿Qué pasa si la base de datos se cae? Éxitos, ¿no? Nos quedamos sin datos. Son 22.500 millones de servidores horizontalmente escalados que no tienen datos. No sirve para nada. ¿Ok? Esto no sirve para nada. Nuestro proyecto se va a caer. No lo va a usar ni Dios. Entonces, ahí viene lo primerísimo de todo. Algo que se llama... Vamos a escribirlo... Es más, todo esto es si vamos a horizontal scaling. ¿Se dan cuenta por qué? Quería venir por este lado. Vamos a ir a... Database. Esto es muy importante, ¿eh? Porque esto lo hace Dynamo, por ejemplo. Database. Replication. Bien. Sigamos. Entonces, la Database Replication es justamente una forma de trabajar con las bases de datos en las cuales no vamos a tener solamente una base de datos, sino que ahora lo que vamos a tener es... Agárrense con esto. ¿Sí? Vamos a tener lo que sería nuestros servidores web. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que ya no es más un servidor? Son múltiples servidores conectados horizontalmente. Va por un balanceador de carga, ¿sí? No importa. Es un web server. Y este web server adentro va a tener, como dijimos, una colección de servidores. ¿Ok? Ahí lo tenemos. Estos son mis web servers. Ahora, los web servers, ¿sí? Van a comunicarse de la siguiente manera. Vamos a tener una base de datos, que es la clásica de toda la vida. Acá está. ¿Sí? Esta es la DB. Pero vas a llamarla Master. Ahora van a ver por qué. ¿Sí? Y acá se le van a hacer operaciones de escritura. ¿Bien? DB Master. Éxitos. Y acá viene el tema. Bueno. A la hora de leer, no voy a leer de la Master. Sino que lo que voy a hacer es hacer múltiples lecturas, los cuales cada una de ellas se va a realizar sobre una base de datos diferente. ¿Ok? Estas bases de datos tan bonitas que estamos dibujando en este momento son las que se llaman Slaves. ¿Sí? Qué feo, no, hombre. Qué racista. ¿Ok? Son Slaves. Esta es la 1. Esta, por ejemplo, va a ser la 2. Y esta, por ejemplo, va a ser la 3. ¿Ok? Y esta es nuestra Master. ¿Y qué va a pasar? Bueno. Cada operación de lectura directamente se realiza sobre las Slaves. Y cada operación de escritura que se realice se realiza sobre la Master. Y luego se replica a cada una de las Slaves. ¿Ok? Tuki, Tuki y Tuki. Y acá se realiza la D, B, Replication. D, B, Replication y D, B, Replication. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Si el día de mañana tenemos el drama de que una Slaves se muere, ¿qué pasa? No pasa nada. Le pedimos a esta. Y si no, le pedimos a esta de acá abajo. ¿Ok? No pasa nada, realmente. En resumen, nuestra data siempre va a estar, no la vamos a perder. Y ustedes miran, Alan, pero tenemos un problemita. ¿Qué pasa? ¿Y si se cae la Master? Me da igual. ¿Saben por qué? Porque lo que se hace es decir que esta Slave que está acá pasa a ser la Master. La promovemos. La pasamos de Junior a Arquitecta en dos segundos. ¿Ok? Promovemos a la Slave a que sea la nueva Master. ¿Y qué va a pasar? Se va a crear otra Master, digo, otra Slave automáticamente. Entonces, siempre vamos a tener todo ready y sin ningún problema. ¿Pueden llegar a haber problemas? Sí. Pueden llegar a haber problemas igualmente. ¿Sí? ¿Cuál va a ser el problema? Bueno, la Replication, esta que está acá, puede tener su tardanza. ¿Ok? Digamos, por ejemplo, que esto, de vuelta, son estrategias, son diferentes cosas. ¿Qué pasa si el día de mañana una de estas, perdón, las Replications, la hacemos todos los días a la una de la mañana? ¿Ok? Bueno, ahí viene el problema. Justamente, si yo, entre la mitad del día y el día siguiente, se me cae la DB de Master, la Slave que está acá y que va a tomar su lugar, ¿qué va a pasar? O sea, va a tener data desactualizada. ¿Sí? Va a tener desactualizada la data. Hay cosas que se pueden hacer si no pasa nada. Se pueden agarrar y hacer scripts bien para cargar esa información de vuelta. O sea, hay cosas que se pueden hacer, ¿sí? No pasa nada. Pero hay que entender que podemos encontrarnos igual con este tipo de problemas. ¿Sí? Pero bueno, de vuelta, este tipo de soluciones están buenísimas, porque de vuelta nos dan mucha mayor seguridad. Si se cae un Slave, tenemos otro. Si se cae en Master, metemos un Slave de Master. No pasa nada. ¿Sí? Replicando la data va a ser que yo hago una lectura y automáticamente puedo ir acá, puedo ir acá, puedo ir acá, puedo ir donde yo quiera. Eso va a ser que, de vuelta, tenga mejor performance también. ¿Bien? Entonces, interesante. Interesante. Después, otra cosita que tenemos que hablar. Vamos a hacer un dibujito rápido de cómo quedaría todo. ¿Sí? Vamos a hacerlo ya, si les parece. Acá, sí. Vamos de vuelta. Tenemos nuestro User. Acá lo tenemos. Vamos a meterlo así. ¿Sí? Si les parece User y ya está. Porque si no, vamos a estar traño. User. User se comunica a OA. Dame un segundo que voy a hacer una cosita rápida. Perdón. Se va a comunicar ahora con el DNS. Otra vez. Después de comunicarse con el DNS, va a agarrar. Ojo, acuérdense esto. ¿Con quién se va a comunicar? Se va a comunicar ahora con el Load Balancer. ¿Sí? Con el Load Balancer. El Load Balancer se va a comunicar ahora con nuestro Web Server. Que lo tenemos por aquí. Ahora lo vamos a dibujar. Ahí está. ¿Sí? Y esto pide por acá. Ahora nuestro Web Server se va a comunicar. ¿Con quién? Con lo que sería. Opa, perdón. Con lo que sería nuestra Database. Que vamos a hacer por tema de simpleza como que hay una sola y ya está. ¿Sí? O sea, que hay una Master y una Slave. Puede haber miles de Slave. Ya lo saben. Tenemos acá, Tuki. Esta es la Master Database. Y esta va a ser la Slave Database. Dios mío, ¿qué es ese? Lo veo y me da vergüenza. Bien. Y esto otra vez hacemos así. Y ahora se conecta de la siguiente manera. Acá la hago escritura. Eh, perdón. ¿Sí? Vamos a poner el W de escritura. ¿Ok? Vamos a cambiar el colorcito. Y vienen acá. Y esto hace lectura. Y nos queda un colorcito más. Que vamos a meter este rosita hermoso que está por acá. Que es, eh, lo vamos a re-pli-car. ¿Ok? ¡Uh! Ahora sí. ¡Uf! Está quedando, ¿no? Está quedando. Está quedando. Vamos ahora a un poquitito más. ¿Ok? Tenemos un problema. ¿Sí? Hay un problema interesante. ¿Qué pasa? Digamos que ahora nos estamos dando cuenta que dentro de nuestra aplicación, ¿sí? El usuario que viene por acá arriba. Sí, vamos a ponerle un colorcito diferente a todo este paso. Viene un usuario. Pide algo. De ahí va al servidor número dos. Y de ahí, ¿qué pasa? Este usuario es medio chantungui. ¿Sí? Hace siempre, siempre, siempre la misma operación de escritura sobre la base de datos. Y la hace, literalmente, un millón de veces al día. ¿Ok? Bueno. Mejor. De escritura no. Vamos a cambiarlo. Perdón. De lectura. De lectura va a quedar mucho más entendible lo que quiero decir. Ahí está. Está todo el tiempo pidiendo la data. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Digamos que, por ejemplo, es uno de esos que mira YouTube todo el día. ¿Sí? Por así decirlo. Y está pidiendo un video de YouTube. Se lo quiere descargar. Y lo pide. 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 Y lo sigue pidiendo. Y ahora le abre un amigo. Y ese amigo también. Agarra y quiere el mismo video que él. Y lo pide de vuelta. Son dos personas ya pidiendo ese video. Y ahora viene otra. Y otra. Y otra. Y otra. Y se hacen un millón de personas pidiendo ese video. ¿Bien? ¿Hay un problema acá? Sí. Que se puede optimizar. Esto. ¿Sí? Se puede optimizar el acceso a la base de datos. Entonces. ¿Cómo se puede optimizar esto? Caché. Te caché. Bien. Caché. Hay que implementar un caché. Y hay que implementar también un curso de escritura urgente para el DALAM. ¿Bien? Una caché. Entonces. ¿Qué se hace en la caché? Bueno. ¿Se acuerdan que en su momento dijimos que yo les iba a explicar una forma de emergir lo que era SQL con no SQL? ¿Se acuerdan? Bueno. Viene acá la tema. Acá viene el asunto. El asunto de la cosa. ¿Sí? Esto es así. Lo que se hace normalmente es, si uno ve, ¿sí? Que dentro de todo este transcurso, este enterín, se está pidiendo mucho un dato. Se está pidiendo demasiado ese dato. Lo que se hace es usar un caché. ¿Sí? Es literalmente. Tenemos acá nuestro servidor. ¿Sí? Web server. Acuérdense esto. Parece WS. El baño. No, 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 no. Vamos a arreglar esto porque esto no va a quedar así. Ahí. Ahí. El WS. Uy, la la. Qué francés. Bien. Tenemos el server. ¿Sí? Y esto qué va a pasar. Es muy simple. Va a agarrar. Digamos que hace una petición al servidor. ¿Sí? Esto directamente. ¿Quién se lo va a contestar? Mire, vamos a cambiar el colorcito otra vez. Este. Me gusta rosita este. Bien. Se lo va a devolver un caché. ¿Ok? Y la forma de trabajar es la siguiente. Es muy simple. Sí. ¿Existe la data? Existe. ¿La data? Entonces. Devuelve. La data del caché. Data. Es que no me entra, che. De punto caché vamos a poner. ¿Le parece? Bien. Devuelve la data del caché. Si no. Si no. ¿Qué va a pasar? Dame un segundito. Va a devolver la data. ¿Qué va a pasar? ¿Sí? Va a devolver la data. Pero. Pero. Va a ser un pasito más. ¿Ok? Espera. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Voy a poner otro colorcito. Quiero poner otro colorcito. Soy insoportable yo con estas cosas. Ahí. Return. Data. ¿Ok? ¿Pero qué le va a hacer a la data? La va a guardar. ¿Ok? La va a guardar. Vimos acá la database. Tuki. Fíjense lo que estoy haciendo. Una database. ¿Ok? Y. Guardamos. La data. De vuelta. Si no existe. La data. En caché. Se guarda. Vamos a. Acercar un poquito. Se guarda. Ahí está. ¿Ok? ¿Se entiende? Es solamente eso. Así nomás. Exactamente. Gianfranco. Es esa comprobación. Que estás haciendo. ¿Ok? Es tan fácil. Como esto. Ahora. Una cosita. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué tipo de database. Tiene que ser acá? Les doy a elegir. Un 64% de la gente. Puso. No SQL. Gente. SQL. 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 ¿Por qué? Miren. La comprobación. ¿Sí? Miren. La comprobación. Si tengo data. ¿Sí? Si tengo data en el caché. Devuelvo el caché. Si no. Devolvé la data. Pero antes. Guardala en el caché. Para guardarla en el caché. ¿No? Y comprobar que la data ya existe. ¿Cuál es la mejor forma de hacer esto? Es directamente en el caché. En esta database. Guardar. Como dijeron por ahí. Key value. ¿Sí? ¿Qué más rápido que esto? ¿Sí? Esto es lo más importante y lo más rápido que pueden hacer. Yo agarro acá. No voy a agarrar y literalmente recorrer toda mi base de datos. Hasta encontrar el elemento. Sería ultra costoso. Directamente. Digo. Tengo esta key. Che. ¿Está ahí adentro el valor? Sí. Listo. Acá lo tenés. ¿Cuál es la key normalmente? Bueno. Depende. ¿Sí? Puede ser muchas cosas. Uno. Puede ser. Que es lo que realmente se utiliza. Es lo que nosotros utilizamos en nuestro proyecto. Un hash. No sé si saben lo que es. Un hash. Es literalmente encriptar. ¿Sí? Una set de datos. O lo que sea. ¿Sí? Encriptarlo. Y esto. Mediante un algoritmo. Va a generar un hash. Va a generar un string. Encriptado. Entonces. Uno lo que puede hacer. Es. Digamos que. Tiene una petición. ¿Sí? Esa petición es. Por ejemplo. Dame. El video de YouTube. ¿Ok? Entonces es. La petición. Get. Video. Más. El ID del video. Bien. El ID del video. Más. Por ejemplo. Nombre del video. Vamos a poner mejor. Ahora van a ver por qué. Nombre del video. Más. Vamos a poner el género. Por ejemplo. Porque puede ser que haya. Dos películas con el. O digo. Dos videos de YouTube. Con el mismo exacto. Nombre. Más. Artista. Por las dudas. Y todo esto. ¿Sí? Todo esto. Se pasa al hash. Y esto. Devuelve. Un. A. C. D. Uno. Dos. Eh. J. Cuarenta y tres. Ya está. Bien. Y esto. Va a ser. Justamente. La key. ¿Para quién? Para el. Value. Vamos a ponerlo así. Que el value es. El video. Entonces. Cada vez. Que alguien. Haga una petición. Y busque ese video. Con ese género. Y con ese artista. Automáticamente. Utiliza esta key. Para acceder. ¿A quién? A la database. Que está acá adentro. ¿Sí? A la database. A buscar. Este valor que está ahí. Y eso es lo que se devuelve. Entonces. Es muchísimo. Muchísimo. Menos costoso. ¿Por qué? Uno. La cantidad de información. Que va a estar. En esta database de caché. Es mucho menor. Que. La database real. De no SQL. Podemos tener. Un millón de videos. ¿Sí? Un millón de billones. De videos. Pero en esta database. Del caché. Solamente están los más populares. Los que más se piden. Por ejemplo. ¿Ok? Y si alguien llega. A pedir de vuelta. Esta caché. Pumba. Se lo devolvemos. Al instante. ¿Ok? ¿Quién en este video. Que está la caché. Mejor dicho. Se lo devolvemos. Al instante. Después de eso. Otra de las cosas. También que tenemos. ¿Sí? Es que. Una muy buena práctica. Es decidir. Cuando expira esto. ¿Sí? ¿Bien? Dame el video. El nombre del video. Por eso lo quise poner. El género del artista. Y el día de mañana. Alguien va. Como me pasó hoy. Fui y cambié un nombre de un video. No me sirve más el hash. Entonces la gente va a empezar a pedir el nuevo video. Y ahora voy a tener en la DB. Información duplicada. Con otro hash. Tengo exactamente el mismo valor. Por ejemplo. O la otra. Desapareció el valor. No existe más allá. Borré el video. ¿Sí? Tenemos cosas en la DB. Que. No son ciertas. Que no representan la realidad. Y eso es lo que no queremos. ¿Ok? Entonces. Tanto el caché. Como la base de datos real. ¿Sí? No está. La real. Tienen que también estar en sincronía. ¿Sí? Tienen que estar. Como les puedo decir. Tienen que representar lo mismo. ¿Se entiende? Entonces. De vuelta. Son cositas que hay que tener en cuenta. ¿Bien? Ahora. Otra vez tenemos problemas. Otra vez tenemos problemas. ¿Sí? Porque una de las cosas que puede llegar a pasar también. Es. Que. La database no aguante. Sí. La del caché. Ahí tenemos otro problemita más. Entonces. De vuelta. Esto nos puede dar muchísimas. Cositas bonitas. Pero. Existe un concepto. Que es muy interesante. Que se llama. Single point of failure. Creo que se llama. Sí. Single point of failure. ¿Sí? Que es prácticamente. Si eso falla. Falla todo. Vos podés tener todo súper escalable. Tenés todo espectacular. Pero falla. Esa cosita. Que es la que sostiene todo. Y muere. Gente. En sus casas. Si yo tengo. Por ejemplo. Un móvil. No. No lo voy a ir a dibujar. Imagínenselo. Porque es una tontería. Estás en tu casa. Estás con tu celular. La computadora. Un iPad. La televisión que es smart. Está también. No sé. Digamos que tenés una ducha inteligente. Tenés todo. Todo conectado a internet. Todo. Todo. Y si te quedas en internet. Porque se muere el router. Que es el que te da el internet. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Ahí viene el problema. Hay que tratar de solucionar también el tema de justamente el single point of failure. Hay que tener mucho, mucho cuidado. En este caso. Una de las cosas que se hace para manejar la caché. Y que no tenga fallo. Es. Se llama provisionamiento. Es prácticamente decir. Bueno. Mira. A la base de datos. La voy a escalar. De manera que sea un porcentaje. De lo que es realmente. ¿Ok? Esa es la idea. Entonces. Vos podés agarrar y decir. Bueno. Si esto está entre este y este porcentaje. Entonces la caché tiene este otro porcentaje. Y a medida que uno crezca. El otro también va a crecer. ¿Sí? Por las dudas. Esa es una política. ¿Sí? Entonces. Vas a tener como un buffer de memoria. Para poder ir jugando con esto. ¿Sí? Después también tenés. Lo que se llama política de. No me sale en español. Se llama eviction. Que no me sale en español el nombre. A ver. Lo voy a buscar un segundo. Y quiero decírselos. Bueno. Eviction es desalojo. ¿Sí? Que nombre es feo. A menos que sean ocupas. Ahí se lo merecen. Pero. ¿Cuál es la idea? Que si la caché se llena. ¿Qué pasa si viene una nueva petición? ¿No? Entonces. Ahí viene el asunto. Hay muchas políticas. La más clásica de todas es. First in. First out. El primero que entra. Es el primero que se va. Después tenés diferentes. ¿No? Podés tener por prioridades. Podés tener. Tenés de todo. ¿Sí? Por ejemplo. Que es que siempre esté. El que menos utiliza el fondo. Cosas así. ¿Bien? Exacto. FIFO. El famoso FIFO. ¿Ok? Entonces. Miren. Tenemos de todo. ¿Sí? Realmente de todo. Ahora. Ahora. Después hay como un pasito más. Todavía. Que nos queda mucho temario. ¿Sí les parece? ¿Qué decimos si dejamos por hoy acá? Nos vimos. Nos vemos. Chau. Chau.